Las lágrimas de amor son como una canción que curan con calor la tristeza y el dolor. El mundo está perdido en el mar pero ahora sé que gracias a ti todo se puede arreglar y sentirás la oscuridad en tu interior pero verás, pero verás brillar la luz del sol. Si luchas sin temor, tus miedos afrontarás, no se marchitarán los reinos de tu amor. Y si buscas con fe el cariño perdido ayer, tienes que continuar tu camino sin parar. Si no te han tratado bien, si el destino te endureció, mañana todo será ser tan fuerte como el mar. Si lloras por amor y no paras de recordar, haz de mantener tu fe, no dejes de pelear. Gira y gira sin parar, la tierra gira y gira y cambiará. Y el fin del mundo debes evitar, con tu armadura, con fe, con amor y tus sueños. ¡Soy el sol! 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 Gracias por ver el video.